Hoy mi cuerpo me cita de ti, sabe que es la dosis perfecta En tus caderas, tus huesos, tus ojos, tus cabellos, que es el cuerpo que me eriza Hoy mi alma sabe que es tan fiel, pero tú dime, tú dime quién Estará para llenar mi dolor, si ya no estás Hoy mi alma sabe que es tan fiel, pero tú dime que es tan fiel, pero tú dime